A ver, me he cargado a dos, falta uno A ver, Golfo Dime Venga, me he cargado a dos en el árbol, mira Mira para allá, a ver si ves a alguien más Sí, hay otro más, mátalo Golfo, en el árbol En el grande, en el pino Sí, sí, hay uno entre medias, entre medias del pino Joder, a ver, no lo veo, tío Puta madre Espera, espera Es que me estoy quedando sin balas, tío Es que no le veo En el pino grande Venga, voy yo para el pino, voy yo para el pino Que hay dos o tres Dos o tres pinos y uno muy grande en medio, ¿no? Por donde se entra Aquí, aquí al lado de la valla Ya, ya ha caído, ya ha caído, ya ha caído, ya ha caído Tranquilo Que voy yo, ese soy yo, ¿me ves, no? Sí No lo entiendo, macho, ¿y por qué no lo veía? Ahí va, ahora se me, espérate que se me queda, me quedo sin pila en los cascos Espérate un momento que he perdido el audio, tío Venga, cubre ese árbol Cúbrelo Yo por qué no lo veo Venga, estoy contigo Joder, qué nervios, tío Estoy que me tiembla el ratón una cosa mala Escúchame Golfo ¿Qué? Contesta, hombre, ¿me ves o no? Sí Venga, pues aquí hay tres tíos, ya está Muerto SKS SKS Y... Y Mosin Madre mía, qué subidón Ya ves Ahí, me viene un zombie Muerto A ver, no sé si cambiarla por el Mosin Su arma Lo que tú quieras Vescope La Mosin La SKS esta Hay una magnum No llevan mucho, eh No No llevan mucho, no Y van a matar, me entiendo Ah, he perdido un cargador, tío Ah, no, está aquí Madre mía No flipas, eh Uff, como tengo el corazón, tío Te lo juro Tiene el revólver, si quieres, el revólver De aquí arriba No sé si ponerme el Mosin, es que no tendré muchas balas del Mosin No sé, tío Lo que tú quieres Vale, de momento voy bien así Este es el oculto Tengo, eh ¿Está saliendo? ¿Está saliendo? Este es el oculto que no tiene apenas nada ¿En serio han caído los tres? ¿En serio? Míralos Coño Es el puto amo, tío Yo no veía ninguno, tío ¿Por qué no los veía yo? No lo sé, tío Tenías de zinc Escúchame, date prisa Que aquí estamos muy mal Nos tenemos que meter ya Es que no puedo pilar de ninguno Es que se lo he ocultado Este, este Ponte en primera persona Y apúntale o al culo Este no lo he ocultado, eh Lo único que este está delicado para cogerlo Porque están aquí las ramas de los árboles Aquí, aquí Si te pone donde yo ¿Te saco la Mosin yo? Venga, te saco yo la Mosin Vale Esto lo tiro No, no Es que no puedo hacer nada A ver, tranquilo Venga Ahí te he tirado la Mosin y tú en el suelo Para cogerla Ya, pero no puedo hacer nada No puedo coger nada Que no me aparece nada ¿No? Que no, que no Que no me aparece nada Estamos otra vez con lo de antes No, a mí tampoco me aparece No, no es por eso Da igual, tío Tengo el SKS Da igual, da lo mismo ¿Tienes balas de Mosin? ¿Has pillado balas de Mosin? No, porque las he tirado Las tiré, ¿eh? ¿Cuándo eso? Tío, pues si le he sacado el Mosin ahora mismo Da igual, tío Venga Vamos Métate ahí en la cárcel Es que ahí lleva un montón de gente en este servidor ¿Cuántos hay ahora? Pues no lo sé Yo me imagino que 30 Guau, pues si venían de 3 en 3, man Si van viniendo de 3 en 3, pillaremos de lo lindo Coño Hay aquí algo interesante Nada, botas, nada Otro muerto, venga Joder Estoy flipando, macho, contigo Estaba por la cara ¿Quieres Mosin con pegue scope? Al final me lo quedo Es Mosin, eh Ya te digo Madre mía Madre mía No me lo creo Esto que está pasando hoy No me lo creo Mira, ¿sabes qué? Me quedaré el Mosin, tío Bien, ¿qué haces? Y voy a tirar todo el SKS Eh, parece que ha pasado uno Por la ventana Mientras estaba looteando creo que ha venido uno por la ventana Desde donde venimos siempre nosotros No me jodas De donde venimos siempre nosotros